El colectivo Letras en la Ciudad Soy Luis, represento al colectivo Letras en la Ciudad. Somos un equipo de personas de diferentes disciplinas y el proyecto en sí lo que intenta es plantear diferentes propuestas y acciones relacionadas con el arte, pero no solo desde el mundo del arte, sino desde la educación, desde la universidad, desde ONGs, colectivos ciudadanos. Letras en la Ciudad Letras en la Ciudad es un proyecto que desde el principio se generó y se pensó intentando siempre dialogar con el espacio y con el lenguaje urbano, con el lenguaje gráfico, con la publicidad y con los espacios urbanos. Entonces está muy en contacto con la ciudad, con la calle, es un proyecto muy callejero. Yo creo que la obra acompaña un poco el ritmo que llevamos. Entonces lo que nosotros queríamos era cuestionar un poco el espacio en sí que nos habéis dejado y a la vez intentar crear cierta confusión. Bueno, la intervención se llama Unlimited y nosotros lo que hemos querido es usar el espacio, nunca mejor dicho, usarlo a tope y hacer que la gente que transite por el espacio se meta dentro de la obra, y jugar un poco con los límites y con la propia fisonomía del espacio. Y cuando entre alguien por aquí incluso haya un poco de confusión de dónde me he metido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!